Hay cosas en la vida Que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos constantemente más Y más porque eres parte de mí No te voy a dejar Un día vas a darte cuenta Lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando yo me iba al espejo Tu rostro aparece más y más Porque eres parte de mí Eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Soy un ángel del cielo Mi vida no es igual Si tú no estás Pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo El ángel del cielo El ángel del cielo